a mis alumnos de segundo medio. Hoy día, bueno, puse ese monito, que me gustan a mí los monitos, ustedes saben, de temor, porque ustedes me dan miedo, segundo medio, porque son secos, rápidos y todo lo demás. Ya no es porque alquiler sea difícil, porque ustedes son de terror, secos. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar la unidad 2, que es álgebra, pero antes vamos a repasar un poquito de logaritmo. Ahí está como objetivo. Quiero que pongan la fecha de hoy y escriban en el cuaderno el objetivo, que es aplicar conceptos de logaritmo, que es un poquito lo que hicimos la semana pasada, el lunes. Y el segundo, aplicar los conceptos de función e imagen. Es un reforzamiento, porque ustedes en octavo se ve imagen y en primero medio. Así que ahí tenemos los objetivos de la clase de hoy. ¿Ya? Cualquier cosa me dicen. Bien. Primero, la definición de logaritmo, que lo vimos el lunes, que dijimos que el logaritmo, que está acá, es en realidad una potencia. ¿Sí? Es una potencia. ¿Ya? Donde el orden es así. El que está aquí, va como base. El que está acá, va como exponente. Y B es el resultado. Ese es el orden que deben aprenderse. Entonces, A elevado a C igual B. ¿Ya? Veamos. Ejemplo dice. Vamos a completar esta tabla. Miren, aquí está el logaritmo, lo vamos a pasar a potencia. ¿Cómo quedaría en potencia? Fíjense el orden. Sería 2 elevado a 4 igual X. Ahí está. 2 elevado a 4 igual X. Entonces, ¿qué hacemos la potencia? El 2 cuatro veces. 2 por 2, por 2, por 2. Eso me queda 16. ¿Sí? Es todo lo que hay que hacer en el logaritmo. Se transforma a potencia y después veo el valor de X. Veamos el número 2. Queda, por definición, 5 elevado a X igual 25. Se me saltó al otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué da? Lo voy a decir y ustedes lo anotan. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Tienen que completar la tabla. Como completé yo la primera. Lo transforman en potencia y ponen el valor de X. Transforman en potencia el valor de X. Lo transforman en logaritmo, respetando el orden, y sacan el valor de X. Lo transforman en logaritmo, sacan el valor de X. Lo transforman en potencia, no sacan el valor de X porque es mucho. Lo transforman en potencia, aquí sí que lo sacan. Y este lo transforman en logaritmo y sacan el valor de X. ¿Dudas con la completación del cuadro? ¿No hay dudas? ¿Pueden abrir el micrófono? No, profe, ni una duda. Dígame. No, profe, está bien, está bien. Está todo claro. Ya. Recuerden que yo voy a revisar el cuaderno, por lo tanto, este cuadrito tiene que estar completo. ¿Sí? Entonces, ¿entienden bien logaritmo? Logaritmo es solamente respetar el orden y nada más. Ya, entonces, ahora vamos a pasar... Vamos a pasar a lo que es una función, que es contenido, aprendizaje de segundo medio, ya que agregamos un poquito. Se enseña en octavo, primero medio, segundo medio, tercero, cuarto, y si usted sigue estudios superiores lo va a ver. Pero siempre con más profundidad, ya porque si dice, no, esto ya lo vi, sí, pero este año le agregamos un poquitito. Y para eso, vamos a recordar lo que es una función. ¿Qué es función? Dice, una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, que llamamos imagen. A lo mejor no entendió nada de lo que leí, pero hay que tener comprensión lectora. Es una relación. Veamos acá, dice, a la función se le suele designar por f, está fácil, porque función f. Y a la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. Lo explico al tiro. Veamos qué es la variable independiente. La que se fija previamente con x. Ahora, la independiente es la que no depende de nada. Eso es variable independiente, está fácil. No depende. No, in. Y la dependiente que es la que se pone como in y que... Aquí tenemos la primera. La segunda, la segunda y la tercera. Veamos si es función o no. ¿Qué nos dice? Es una relación donde a cada uno le corresponde una sola imagen. Se relaciona una sola vez. Veamos. El 1 se relaciona con el 6. Una vez. El 2 se relaciona con el 7. Una vez. Pero el 3 se relaciona... El 1 se relaciona con el 2 y no hay más. O sea, el 1 se relaciona una sola vez. Por lo tanto, es función. Veamos la tercera. Algunos alumnos se equivocan porque estos tres llegan al mismo. ¿Qué tienen que hacer? El 1 se relaciona con el 4. El 2 se relaciona con el 4. El 2 tiene una imagen. El 3 tiene una imagen. No importa que los tres tengan la misma imagen. Lo importante es que cada uno tenga uno. Por lo tanto, también es función. ¿Dudas? Ya. Si no hay dudas, veamos. Otros ejemplos. Sí, yo tengo una duda. La anterior. Que no entendí muy bien la última que te explico. ¿Esta? ¿La 3? ¿Esta? Sí, esa. Ya, miren. Sí, lo que hay que revisar... El conjunto B. ¿Importa el A? Ah, ya. Sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, me había perdido un poquito, entonces. No importa, chicos. Gracias. En cuanto se pierdan algo, me dicen, porque esto ustedes saben, que vamos a tener una prueba, y además lo tienen que saber, porque ustedes van a ir todos a tercero, a cuarto, y van a seguir estudiando, entonces esto lo tienen que saber para después. ¿Ya? Ya. Veamos. Aquí estamos. Entonces, si alguien me quiere contestar si es función o no. Revisen. Revisamos el A, B, C, D, que tengan una imagen, si tiene cada uno una, es. Y si tienen dos, no es. ¿Qué me dicen? ¿Es o no? Sí es, creo. Sí es, profesor. Muy bien, sí es. ¿Por qué sí es? Miren acá. Así se anota. Imagen de A, 3. Tiene una. Imagen de B, 1, tiene una. Imagen de C, 5. El C tiene una. Imagen de D, 5, una. Los elementos del primer conjunto se relacionan una sola vez. ¿Sí? Veamos. El B. ¿Qué me dicen de S? ¿Es o no es? No, no es. Ese no, profesor. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Qué me dice? Porque el A tiene dos. No, porque el A tiene dos. ¿Dos qué? Dos cosas. Lleva dos. Tiene dos líneas. Esas cosas se llaman, es que no tenemos... ¿Cómo se llaman esas cosas? Flecha. Vamos juntos. Imágenes. Nos vamos a acostumbrar. Ya. Esa cosa, o sea, que es, esa cosa es la A, ¿cierto? Tiene dos imágenes. Veamos ahí. No, dice, porque A tiene dos imágenes. ¿Sí? La A se relaciona con el 2 y con el 3. No es función. Esa cosa que le llaman a ustedes. Prefiero que me digan esa cosa que no me digan nada, pero... Imágenes. Veamos este. ¿Es o no? No, no es. ¿Por qué no? Porque la B no tiene una imagen. Eso. Muy bien. ¿Ven? Por eso que puse el monito asustado. ¿Verdad? Ya. Dice, no. Porque B, tal como me dijeron, no tiene imagen. Todos tienen que tener... Toda tiene una imagen. Sí es. ¿Por qué? Fíjense bien. Eso, muy bien. No sé quiénes me hablan, pero los felicito a los que contestan muy bien. Imagen de A, una, de B, una, de C, una y de D, una. No importa que sea la misma. Lo importante es que cada elemento del conjunto A tengan una sola imagen. Imagen. ¿Sí? Chicos, recuerden que esto lo pueden ver de nuevo. ¿Sí? Verde nuevo. Vamos a otro ejemplo. Ahora lo vamos a ver en forma de gráfico. ¿Sí? Porque ya en forma sagital, con esos huevitos, ya lo entienden bien. Veamos como gráfico. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos dos. Y ahí tenemos el tercero. Ya. El primero... Esta no es función porque a los del eje X, esto, corresponde en dos del Y. Uno, dos. Entonces, si yo tiro una línea y me toquen dos puntos, no es la línea en el gráfico 2. ¿Será función o no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ahí está. Sí. ¿Porque toca en cuántos puntos? Uno. En uno. Si yo esta recta la corro, siempre va a tocar en uno. ¿Sí? Entonces, sí es función porque a los del eje X le toca, le corresponde una sola imagen. Ya. ¿El 3 será o no será? Yo creo que sí porque toca en una buena parte o no. Ahí está. Donde la ponga, siempre va a tocar en cuántas partes? Uno. En una. En una. Por lo tanto, sí es función. Excelente. Entonces, si yo veo gráfico, puedo tirar la línea o imaginármela. Y si toca en dos o tres o cuatro, no es función. Pero si toca en uno, es función. ¿Dudas? No. No. Bien. Dice, llegó la hora de la tarea. No. No les va a gustar ese monito. Entonces, esto sí quiero que lo anoten porque les va a quedar de tarea. Con él. Pero está fácil o no. Sí. Quiero que lo anoten. Se fijan el monito. ¿Con qué está el monito? Con el celu. Con el celu. Pero esta tarea, ¿saben por qué le puse el celu? Porque se hace sin celular. Se hace con los aprendizajes que ustedes adquieren. Ya. Entonces, anoten la tarea. ¿Ya? Y la hacen en el cuaderno. ¿Sí? Bueno, ahí salen como rectángulo, pero ustedes pueden hacer distintas figuras. ¿Ya? Y ponen sí o no. ¿Y por qué? Más que nada las que no, porque las que sí es. ¿Ya? Ya mis alumnos. Se acordaron, ¿verdad? Porque esto lo vieron en octavo. En primero medio tuvieron que haber echado una repasadita. Y ahora lo vemos. No me acuerdo de eso, Ana. Profe, yo tampoco. Pero lo aprendieron. Ahora. ¿Y ahora sí? ¿Lo aprendieron o no ahora? ¿Ya aprendió? Sí, está súper claro. Se explica súper bien. Seca la, ya les dije, pues seca la profe, seca los alumnos. Hacemos una dupla espectacular. Los segundos y la profe. Imagínense, después cuando hagamos una prueba, yo les voy a poner eso, diagrama, y ustedes van a tener que decir sí o no. Les voy a poner gráfico y usted me va a decir sí o no. O sea, más 7, más 6,8, más 6,5. Les prometo, les prometo ahora, tenerles la nota para el próximo lunes, o si la tengo antes, puedo pasársela a sus profesores jefes. Ya, chicos, porque me he portado mal y no se la he mandado al caldo. Pero hoy día la mando, se los prometo. Pasamos al otro, ¿está listo? Sí, está listo. Pero, Profe, ¿esta tarea la dejamos en el cuaderno o se la mandamos? No, cuaderno. Porque yo lo primero que voy a revisar, chicos, son las tareas. ¿Sí? O sea, no voy a revisar todo el cuaderno. Voy a revisar, porque se fijan que les he dado tareas cortitas, chiquititas. Esas se las voy a revisar y les voy a poner una nota por las tareas. ¿Ya? Entonces, y les estoy mandando tareas cortitas porque a lo mejor los demás profesores también les están mandando. Ya. ¡Ah! Esta está fácil también, ven. Tira la línea y ven. Ya. Esta también es parte de la tarea. Así practican con gráficos. Este año vamos a graficar harto. Así que, pero en octavo, se grafica en octavo, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en estudios superiores, etc. ¿Ya? Pero ustedes no van a tener problema para graficar. Entienden todo clarito. Parece que cuando volvamos a clase voy a tener que hacerles clases en la sala por Zoom, porque me lo entienden todo. O hacer unos power, por ahí. Profelé al chat. ¿Qué me pusieron? Es que no tengo el chat. Es que dos personas ya pusieron que no entendieron los gráficos. Ah, ya. ¿Me devuelvo? Pero me tienen que hablar, gracias chicos. Ahí está. Ya. Supongamos que... Lo voy a ver todo de nuevo, mis niños, porque esto... Ahí está. ¿Sí? Lo reviso. Miren. Este es un gráfico. ¿Sí? Es un elipse. Este es un gráfico. Que yo voy poniendo puntitos y me formo una elipse. Entonces, ¿cómo sé yo si este gráfico, esto, que está como rosadito, es una función o no? Así lo hago. Tiro una línea. Puede ser una línea aquí. Puede ser una línea acá. No vale si la pongo aquí afuera. Tiene que ser dentro. Y si esta línea recta intersecta o toca la curva en dos puntos... Aquí tiene uno, ¿ves? Lo toca. Uno y dos. Profe, ¿esa línea puede ser en diagonal o solamente de...? No tiene que ser así porque la función, recuerde, que tiene un orden. Es el eje X, ¿no? Se revisa X primero y la forma de revisarla es en forma vertical, ¿verdad? Porque estoy revisando la X. Recuerden que la X va primero y después va la Y. Entonces, siempre tengo que revisar el primer conjunto. ¿Ya? El conjunto de partida, donde parto. Entonces, como toca en dos, no es función. ¿Sí? Ya. Acá, de nuevo hacemos la línea. Entonces, vemos el gráfico tan rojito, ¿sí? Entonces, este es el gráfico. Que después vamos a hacer nosotros. Este es el gráfico. O la línea. La función que está en forma de gráfico. Ya. Tiro la línea recta en forma vertical. ¿En cuántas partes choca? En una. Ahí está. No hay más. Y como es una, es función. Si yo esta recta la corro para donde sea que la corra, siempre va a interceptar o se va a juntar con la recta en un solo punto. Y si es un solo punto, es función. Tiremos la línea. Si usted me dice, profe, si la tiro en otra parte, es exactamente lo mismo. Usted la puede tirar, por ejemplo, esta línea yo la puedo poner acá. Aquí, siempre va a chocar. Esta la puedo poner aquí, acá. Esta la puedo poner ahí, acá la puedo poner aquí. Y siempre va a chocar, si usted se fija, en un solo punto. Con el gráfico verde. Entonces, cuando es en uno, es función. ¿Sí? Veamos. Miren aquí. Voy a hacerles la primera. Fíjense bien, la primera, que es de la tarea. Si yo tiro una línea aquí, ¿en cuántas veces va a tocar la gráfica? En una, ¿no? Una. ¿Dónde la tire? Si la tiro aquí. Una. Sí, es así. En una. Está fácil. Como es en una, ¿qué es? Función. Función. Si yo tiro líneas aquí, ¿en cuántas? No, funciona. Si yo tiro líneas aquí. Una. Una. Va a chocar en una. Bueno, ahí se las hice, pero ustedes la tienen que hacer. Pero ustedes la tienen que escribir y repasar y todo. Chicos, comuníquenme cualquier cosa del chat, porque no lo tengo puesto. A ver. No, no lo tengo. Ya, así que, no sé, háblenme, pues chicos, a lo mejor les da vergüenza. Bueno, póngalo por chat y alguien me dice. ¿Estamos listos entonces? Bueno, ahí se lo pongo en pensativo. Ya. Imagen. Vamos a la imagen ahora. Ya tenemos claro qué es función. Chicos, si tienen dudas, yo me devuelvo, explico las veces que quieran, ¿ya? Y si quedamos cortos, seguimos la otra clase. ¿Qué es una imagen? Dice, la imagen del elemento X mediante F, recuerden que F es la función. Es el elemento Y que le hace corresponder la función a un valor X. ¡Oh, qué enredado! Se lo voy a explicar con el dibujo. Miren. Este es el primer conjunto, ¿verdad? Ya. Supongamos que este es un elemento, puede ser letra A, B, C, número 1, número 2, número 3. Este se relaciona con el que está acá. Puede ser un 8, un 4. A este numerito se le llama imagen. Es como si usted se mirara al espejo. ¿Y qué ve? ¿Y qué ve? Ve su imagen. Entonces, este se mira al espejo y ve su imagen. Entonces, esta se dice F de X. F de X se escribe imagen de X. Supongamos que este es un 1 y este es un 2. Entonces, el 2 es la imagen de 1. ¿Sí? Esa es imagen. Donde yo me veo en el espejo, esa es mi imagen. Aunque de repente, ¡uy, que me veo mal! Es mi imagen. ¡Uy, que me veo bien! Es mi imagen. Ya, veamos cómo se saca. Miren, esta es una función. ¿No es que dice F? Esto es función. ¿Qué tengo que hacer? Esta es la función, dice 2 por X menos 1. Ya. Voy a sacar la imagen de menos 2. ¿Cómo saco la imagen de menos 2? Pongo este 2 aquí. Y el menos 2 lo pongo donde está la X. ¿Cierto? Ahí está el menos 2. S. Y le resto 1. Entonces, para sacar la imagen, reemplazo el número donde está la X y lo resuelvo. Veamos, dice. 2 por 2, 4. Ahí está. 4. 2 por 2, 4. Más por menos, menos. Menos 1, que ahí está. Menos 1. Signos iguales se suman, se conserva el signo. Entonces, tal cual está aquí. F de menos 2 es menos 5. Significa la imagen de menos 2 es menos 5. Profe, no entendió eso. No entendió todo. ¿Explico todo de nuevo? Sí, por favor, profe. Yo también me perdí. Esto es una función. Yo después le voy a explicar por qué esta es una función. Ya, cuando grafiquemos. Porque usted grafica esto, le da una recta. Y una recta es una función. Veamos. ¿Cómo saco la imagen, esto sea mi imagen, de un número? Voy a sacar la imagen de menos 2. Puedo sacar de 1, de 3, de 8, de un cuarto, de un medio. Pero escogí el menos 2. Entonces, ¿qué hago? En la fórmula me dice, para sacar la imagen, sale aquí, multiplique por 2. Entonces, ¿qué hago? Hago, ahí está. ¿Ves? Dice 2 por X. 2 por, que puse el aterisco, no lo pongo más. 2 por el que está ahí adentro del paréntesis. Menos 2. ¿Sí? Aquí. 2 por menos 2, menos 1. Ahí está. 2 por menos 2, menos 1. Resuelvo la multiplicación. 2 por 2, 4. Y más por menos, menos. Y repito el menos 1. Estoy haciendo la fórmula con el menos 2. Aquí, menos 4, menos 1. Signos iguales se suma, se conserva el signo. Veamos otro. Para que a lo mejor lo entiendan más. Ahora voy a sacar la imagen de 2. Significa que donde está la X, voy a poner el número 2. Entonces, tenemos 2 por 2, aquí está. 2, que siempre va a ser 2, porque la fórmula lo dice. Siempre va a ser 2. 2 por 2, menos 1. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Entonces, la imagen de 2 es 3. ¿Cómo vamos más o menos? Hay más ejemplos. Entonces, para sacar la imagen, lo único que hago es donde está la X, pongo el número que está entre paréntesis. Veamos otro, mire. Veamos ese. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice, el número, elévelo al cuadrado y súmele 3. Él me da una orden. Esto es lo que tengo que hacer. Eleve al cuadrado, súmele 3. Veamos. Mire. Voy a sacar la imagen de menos 1. Significa que mi X es menos 1. Entonces, ¿qué dice? El X, elevelo al cuadrado. Mi X es menos 1. Menos 1 al cuadrado, súmele 3. Le sumo 3. Pero, profe, ¿cómo sabe cuál es la X? Porque lo pongo dentro del paréntesis y me dice, esta es la X, ¿cierto? Esta es la X. Menos 1 es la X. ¿Se fijan? ¿Dónde lo pongo? Aquí. Es la X. Entonces me queda menos 1 al cuadrado. El que está en el paréntesis es la X y se pone donde está la X de la fórmula. Ya. Sigamos. Le devuelvo. Dice, la X, elevelo al cuadrado y súmele 3. Eso me dice, el número que pone usted aquí adentro, elevelo al cuadrado y súmele 3. El número que puse aquí adentro, lo elevo al cuadrado y le sumo 3. Uno por uno. Dígame. El resultado, en este caso el 4, en el gráfico es el eje X, ¿no? Sí, pero no se me adelante. Ya. De nuevo, que me puede enredar a mis otros pequeños. Oiga, profe, uno elige el número que va en la X, uno lo elige. Ah, ya. Sí, mire. Lo que pasa es que yo lo elegí. Ese le puso ahí. Para el ejemplo, digo. Pero la X no es cualquier número. Ve que en el ejemplo anterior puse 2 y puse menos 2. Aquí puse menos 1, pero pude haber puesto 8. Pude haber puesto 0. ¿Me entiende? Aquí, dentro de la X, pongo el número que yo quiera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué número puse? Menos 1. Pude haber puesto 1. Ya. Entonces, de nuevo. Le está costando un poquito, pero no importa. Veamos. De nuevo. Vamos a sacar la imagen de cualquier número. De cualquiera. Y yo escogí un número. ¿Qué número? Escogí el menos 1. Entonces, vamos a sacar la imagen de menos 1. ¿Cómo se saca? Donde está la X, pongo el menos 1. Entonces, donde está la X, pongo el menos 1. Ahí. Y, ¿qué me dice? La X, que es menos 1, elevela al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Y súmele 3. Súmele 3. Si hubiera puesto el 2, aquí pongo 2 al cuadrado más 3. Si hubiera puesto el 0, 0 al cuadrado más 3. El número que ponga aquí, lo tengo que elevar al cuadrado y súmele 3. ¿Por qué? Porque mi función me lo dice. Esta es la fórmula de una función. Ay, ya, profecía. Ahora sí. Digamos. No se apuren porque recuerden que si no entienden al primero, entenderán al segundo, al tercero, al cuarto. Se tienen que dar tiempo. Matemática necesita paciencia. Sigamos. Entonces, menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Más 3, 4. Significa que la, aquí dice, que la imagen de menos 1 es 4. La imagen de menos 1 es 4. Veamos otro. Mire, está el 0. ¿Ven? Ya. Imagen de 0. Significa que mi X vale ahora 0. Por lo tanto, el 0 es el que va al cuadrado y le sumo 3. Entonces, 0 por 0, 0. Más 3, 3. De nuevo. El 0 es mi X. X cuadrado. 0 por 0, 0 más 3, 3. Significa que la imagen de 0, mire, puse 4, es 3. Ahí hay un error, ¿sí? ¿Ves que también cometo errores? Es 3. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Está todo bien. Pero miren, yo tengo aquí el lápiz. Entonces, lo voy a rayar, mire qué bien. Y voy a poner dentro de mí. Primera vez que lo uso, mis chicos, mis pequeños. Ahí está. ¿Ven que lo arreglé? Ya. Entonces, la imagen de 0 es 3. ¿Qué buena pizarra? Veamos. ¿Dudas? Sigamos. Aquí hay otro ejemplo. Miren. Menos 3. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pongo al cuadrado? Menos 3 al cuadrado, más 3. Ya. 3 por 3, 9. Y menos por menos, más. Por eso queda más 9. 9 más 3, 12. Entonces, la imagen de menos 3 es 12. Pero también, yo lo puedo decir, que 12 es la imagen de menos 3. ¿Sí? Ya. Duda de esta página. ¿Sí?